¡Gracias por ver el video! En este lanzamiento de Pepsi Music, que una marca tan importante como Pepsi se acerque y se fusione con una marca tan importante en la música como Telehit, dos plataformas que han estado apoyando la música a lo largo de muchos años y que este Pepsi Music empieza este jueves a las 9.30 de la noche por Telehit con repetición los sábados a las 10 de la mañana, pues sea una plataforma importante para los seguidores de la música, para los chavos que están al pendiente de seguir a Claudio, de seguir a Natalia, de seguir a las bandas que ahí se presenten. Telehit tiene 22 años, nos hemos preocupado por desarrollar talento, por desarrollar conductores, por apoyar carreras musicales. Pepsi lo ha hecho por su lado y qué bueno que hoy nos fusionamos y nos asociamos en este proyecto, en este contenido de Pepsi Music y con el mayor deseo de que nos vaya muy bien y que sea la primera temporada de muchos. Telehit tiene una proyección a toda América Latina, Iberoamérica, Pepsi lo está viendo también pero está empezando por México, esto es un regalo también para Pepsi, el que Telehit tenga tanta fuerza en América Latina. Estamos en más de 50 países en el mundo, que estamos muy fuertes en Centro y Sudamérica, que lo hemos palpado cuando hemos viajado para allá o con los sistemas de cable que están allá, que demandan y que no se quieren perder y que quieren seguir teniendo Telehit, es como lo vas midiendo a nivel todos esos lugares y estadísticas que de pronto te empiezan a dar, a través de las redes sociales, el crecimiento tan inmenso que hemos tenido en redes sociales, sumamos cerca de los 25 millones de seguidores a nivel, todos nuestros conductores, las diferentes plataformas de redes sociales, entonces es un número muy importante y hoy en día seguimos trabajando para que eso pase y sigan creciendo. ¿Cuál fue ese momento que dijiste, ya le encontré a la cuestión de las redes sociales y cómo ligarlas a Telehit? Fue interesante porque era algo nuevo para todos, cómo utilizarlo, cómo irlo viendo, cómo ir haciendo contenidos, cómo ir viendo reacciones. Empezamos a experimentar cierto tipo de contenidos en un programa, en la pantalla y empezamos a asomarnos a ver qué sucedía y de repente, oye, pues está creciendo la base de datos y pusimos esto en Facebook y pusimos esto por acá y vino el Twitter y de pronto los Vines y el Instagram y todo lo demás, YouTube, productos que por ahí se empezaron a poner y viste cómo ese crecimiento iba y iba y decías, bueno, el contenido no tenemos, ya nada más tienes que encauzarlo y verlo cómo irlo utilizando. Pero hubo un momento en que ibas viendo el crecimiento tan rápido que dijiste, wow, qué padre que esto se está dando de la mano. Y ya sobre ese de la mano, pues empezamos a hacer estrategias, oye, pues hay que hacer más contenidos o hay que hacer más cosas digitales y ya puntuales. Y lo único que tienes no es otra cosa más que respeto y agradecimiento por toda esa gente y la responsabilidad y el compromiso de seguir haciendo cosas y seguir buscando contenidos para darles y darles y no cansarlos y no aburrirlos y que vean tu canal como un canal que siempre está renovado, que siempre está modernizado, que siempre está buscando llevarles contenidos que a ellos les dejen satisfechos. ¿Qué tiene el contenido de Telejit para que los jóvenes sigan Telejit? Primero que nada, variedad, o sea, que tienes música, que tienes entretenimiento, que tienes comedia, que tienes series, que tienes noticias. Tiene la característica de ser ágil, de ser muy dinámico. A mí me gusta la velocidad en la pantalla, no en los coches ni fuera, sino en la pantalla. Y esa velocidad y ese ritmo que sea una característica en la que no aburres al consumidor. Y de pronto hacer caso a lo que te piden, si te piden videos, si te piden especiales, si te piden programas, tratar de satisfacer a medida que vas pudiendo todo esto, pero lo agradecen. Y el que estés comunicado con ellos, el que tenga la filosofía con los conductores de tener una atención personalizada con sus seguidores de ese mundo que sale de Telejit. Entonces es una serie de factores, todos, que suman y que eso te lleva a estas frases o estos detonadores importantes. Pero variedad y ritmo, velocidad, agilidad para no aburrir a la gente y buscar buenos contenidos y luchar por tener exclusivas para que eso lo vean o lo hayan visto en Telejit. ¿Tienen los premios Telejit ya un pilar? Siempre fue ir buscando una credibilidad para que entiendan cómo trabajas y cómo entregan los premios. Y hoy en día nos la hemos ido ganando, la seguimos ganando, pero al final lo que yo busco es ese respeto de que digan es algo de calidad, es algo serio, es algo en el que premian no por premiar al que llegó, sino lo hacen a conciencia y lo hacen en el mes de análisis y lo hacen en base a resultados y logros musicales del artista y de calidad en la propuesta que hizo. Entonces es una fórmula que no hay forma de que falle. Y si te falla una, pues en la segunda o la tercera va a caminar, pero tarde o temprano ese sistema te va a dar resultados y así ha sido estos 22 años del canal. Pues buena suerte, buena suerte. Gracias, me llamo bien.